Voy a ver el canto Son los sentidos de la vida y la viando, buscando Si yo la pido y no me la dan, yo me la llevo Ella me dice, con ojos y ojos, yo no me quiero Andando a tu casa, y tu eres tu adiós, dirás un respiro Porque si no vamos, ya no volveremos, me vas tú conmigo La de brillar, y la de gracia, por la alacera Roja y otra linda, tan linda y hermosa, como es la primera Roja y otra linda, tan linda y hermosa, como es la primera Roja y otra linda, tan linda y hermosa Roja y otra linda, tan linda y hermosa Roja y otra linda, tan linda y hermosa, Children's Got No hay otra vida tan linda y hermosa como es la primera No hay otra vida tan linda y hermosa como es la primera No hay otra vida tan linda y hermosa como es la primera No hay otra vida tan linda y hermosa como es la primera No hay otra vida tan linda y hermosa como es la primera No hay otra vida tan linda y hermosa como es la primera No hay otra vida tan linda y hermosa como es la primera No hay otra vida tan linda y hermosa como es la primera No hay otra vida tan linda y hermosa como es la primera No hay otra vida tan linda y hermosa como es la primera No hay otra vida tan linda y hermosa como es la primera No hay otra vida tan linda y hermosa como es la primera No hay otra vida tan linda y hermosa como es la primera No hay otra vida tan linda y hermosa como es la primera